¡Con auténtico estilo musical! ¡Chica! ¡El encanto de tu corazón! ¡Cautiva su belleza! ¡Impacta su canto musical! ¡Beatriz Flores! ¡Con mensajes de amor y esperanza para tu corazón! ¡Ay, amor! ¡Ay, querer! Tanto me hace llorar No comprendo la razón, tanto me enamoré No tengo hambre, no tengo sueño de tanto amarte, amor mío Al saber que eres amor prohibido, solo pillando se derrama No tengo hambre, no tengo sueño de tanto amarte, amor mío Al saber que eres amor prohibido, solo pillando se derrama No estoy sola, porque vengo acompañada De músicos profesionales, Alianza Juvenil, Oscar Urbano Y con tu voz y tu canto ¡Con chicas corazones! Corazón, por favor, déjate sufrir Ojitos, por favor, déjate llorar Mejor nos vamos a otros lugares con la idea del olvido Y quizás así podamos lograr encontrar una resignación Mejor vayamos a otros lugares con la idea del olvido Quizás así podamos lograr encontrar una resignación Estoy llorando, estoy sufriendo por un amor imposible Hay cervecita, licor amargo, gozola pues en mi desecho Corazóncito, allá no sufras por un amor imposible Hay cervecita, licor amargo, ayúdame a olvidarlo Olvidarás, ya verás que pronto estarás riendo de todo lo que pasó Nunca es tarde, ten mucha fe, ten mucha fe Beatriz Flores Sí o no Ángelo Y Betty Flores En Antopagasta, Chile En Ica Ronnie Córdoba Y este trabajo musical Les dedico A mis señores padres Julia Ortiz Estilio Flores Con mucho cariño Y saludamos a la familia Puntillo Que dice la señora Donata Puntillo y Alejandro Girardo Y con todo precio Omar Barreto Así se goza El encanto de tu corazón Hecho Música 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 Gracias por ver el video.